En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que fuente de toda santidad esté con cada uno de ustedes, del Evangelio según San Lucas. Al volver los 72 de su misión, dijeron a Jesús llenos de gozo, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, yo les he dado poder para caminar sobre serpientes y escorpiones y para vencer todas las fuerzas del enemigo y nada podrá dañarlos. No se alegren, sin embargo, de que los espíritus se les sometan. Aléglense más bien de que sus nombres estén escritos en el cielo. En aquel momento Jesús se estremeció de gozo, movido por el Espíritu Santo y dijo, Te adoro, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo mantenido ocultas estas cosas a los sabios y prudentes, las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así tú lo has querido. Todo me ha sido dado por mi Padre, y nadie puede saber quién es el Hijo sino el Padre, como nadie sabe quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Después, volviéndose hacia sus discípulos, Jesús les dijo a ellos solos, Felicen los ojos que ven lo que ustedes ven. Les aseguro que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron, oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Al celebrar hoy día con toda la Iglesia este comienzo del mes misionero, nos acogemos a la intercesión de Santa Teresa del Niño Jesús, patrona de las misiones. Es curioso que la Iglesia haya elegido una carmelita como intercesora y modelo de una tarea que parece más bien propia de la vida activa más que de una monja de convento. Sin embargo, quisiéramos acogernos a esta santa para crecer en esta alabanza que Jesús hoy día deja manifiesto. Hemos de hacernos como niños, como el camino de la pequeñez espiritual que eligió Teresita del Niño Jesús. Si queremos llegar un día al cielo, si queremos que también nuestros nombres un día queden inscritos en ese libro de la vida eterna, que el modelo de Santa Teresita del Niño Jesús nos anime a todos a seguir al Dios Santo, aquel que desde el bautismo ha puesto una semilla de santidad en el corazón de cada uno de sus hijos, sus hijas. Que cada uno sepamos descubrir ese potencial que está acá adentro y que nos asemeja al Creador como lo pudo encarnar en su tiempo Teresita del Niño Jesús. A ese Dios que nos llama a ser santos, a ese Dios que nos invita a hacernos pequeños para ser grandes y un día participar con Él de la vida que no se acaba, a Él sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, que abrace y me uno del todo a Ti. Señor, no permitas que me separe de Ti. Que por la intercesión de la Virgen María y de Teresita del Niño Dios les bendiga aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.